Gira y gana, gira y gana, gira y gana. Muy bien, bienvenidos, damos inicio a esta increíble promoción de Banco Azteca, usa la app, gira y gana. Hemos renovado la ruleta y los premios son los siguientes, una estufa, una plancha a vapor o un microondas. Esto a todos los clientes de Banco Azteca que pueden ganarse estos increíbles premios. Y usted quiere saber cómo participar, pues vea, escanee el código QR que ve en pantalla en este momento, vaya a la página web, donde tendrá toda la información. Y es que todos los días, a esta hora, a las 10 de la mañana en Café AM, hacemos una llamada a un cliente de Banco Azteca que usa su app, premiando el uso que sus clientes le dan a la aplicación. Y es que con la app de Banco Azteca ahorras mucho, porque puedes, ¿qué?, pagar tu crédito cada semana sin tener que ir a una agencia. Así de fácil puede cobrar sus remesas en donde esté sin hacer colas desde la app de Banco Azteca. También puede comprar sus paquetigos o, claro, y pagar sus servicios desde la app. Y este mes, escuche bien, atentos, porque los clientes estarán recibiendo triple oportunidad para ser un ganador al utilizar su app para realizar sus pagos, cobros, compras o envíos de dinero. Así que hagamos la llamada en este momento, porque también les quiero informar que el sorteo se hizo previamente en presencia de Gobernación Departamental. Y la ganadora y clienta de Banco Azteca que usa su app es Evelia Dominga González. Así que las vamos a llamar en este momento. Contésteme, Evelia, por favor, para que usted se lleve este increíble premio esta mañana. Así que ya está sonando la llamada. Hola, hola. Hola. Hola, buenos días. Buen día. Evelia, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Gracias, felicidades. Gracias, felicidades. Usted ya es una ganadora por usar la app de Banco Azteca. Hoy se puede ganar una estufa, un microondas o una plancha. ¿Dónde se encuentra usted? ¿De qué departamento es? De Palín Escuintla. Palín Escuintla, señores. Arriba, Escuintla. Gracias por estarse comunicando con nosotros y gracias a toda la gente linda también de Escuintla. Voy a girar la ruleta, Evelia. La voy a girar fuerte y vamos a conocer en este momento su premio. Así que, ¿lista? Sí. Muy bien. Entonces, a la una, a las dos y a las tres, señores. Giro la ruleta en este momento. ¿Cuál será el premio que se va para Palín Escuintla? ¿Cuál será, cuál será, cuál será? Y es un microondas, señores. Evelia, se va un microondas para Palín Escuintla. Hacia su casa. Así que, muchas felicidades. Gracias por preferir Banco Azteca y también TV Azteca Guati. Le cuento algo. El equipo de Banco Azteca se estará comunicando con usted para agendar la entrega de su premio. Así que, muchas felicidades. Y usted, señor y señora bonita, nos vemos mañana para girar de nuevo la ruleta y darle la suerte a otro cliente de Banco Azteca que por usar la app, gira y gana, señores. Hasta aquí nos quedamos, pero al regresar, un shop hipnotista. No se lo pierda. Usted, allá en casita, no se mueva porque tenemos mucho más en este especial de Halloween, en el circo del terror.